Música Bienvenido a una nueva emisión de Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la importancia y la productividad que genera el aprendizaje del idioma inglés en el mundo de los negocios, en el mundo académico. En esta oportunidad tenemos con nosotros a la directora del Wall Street Institute la licenciada Yolette Zilleri. Bienvenida, Yolette, a nuestro programa. Gracias, Acaelio. Yolette, cuéntanos por qué es importante aprender el idioma inglés. Bueno, primero que nada porque hoy en día el inglés es lo que sería el idioma de la comunicación. O sea, universalmente, y gracias a la tecnología, cada día hay menos barreras, cada día hay menos fronteras. El 25% de las personas en el mundo hablan inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro 75% debería aprender inglés, ya que es el idioma de los negocios, de la tecnología, de la comunicación, de la innovación. En otras palabras, aprender inglés genera en las personas y en las empresas un aumento de la productividad y un aumento de la competitividad de las empresas. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a eso? Completamente. Yo creo que una empresa cuyo personal tiene la capacidad de hablar inglés tiene acceso a la información muchísimo más rápido, no necesita utilizar intermediarios en muchos de los casos. O sea, una empresa de importación que no habla inglés necesita distribuidores intermediarios que son los que negocian en China, que hacen cantidad de cosas porque tienen muchísimo menos acceso a la información directa. O sea, yo creo que el idioma da acceso a tecnología, da acceso a información, todo de primera mano y a una velocidad muchísimo más rápido que si tienes que ir a través de traductores o si tienes que esperar que las cosas estén traducidas. Específicamente en el caso de los estudiantes, que buena parte de nuestra audiencia está constituida por ellos, resulta evidente que en el mundo actual con internet y el acceso a la información que todo el mundo tiene a nivel global es un idioma fundamental para eso. ¿Ustedes como especialistas, el Wall Street Institute como especialista en esa materia, tiene, desde su población estudiantil, buena parte son estudiantes universitarios o preuniversitarios? Yo te diría que la edad promedio de nuestro instituto actualmente está entre los 28 y los 32 años, teniendo en cuenta que nosotros servimos a un sector corporativo y aceptamos desde adolescentes. O sea, que la verdad es que tenemos una variedad de personas completamente heterogéneas en nuestro centro. Y en el caso que mencionas de empresarios o gerentes o ejecutivos, ¿hay posibilidad de adaptar esos cursos al estilo de inglés que requieren por especialidad? Completamente. Lo primero que hay que entender, que a veces perdemos el concepto, es que el inglés, al igual que el español, tú primero tienes que aprender el idioma. Y luego que aprendes el idioma, hay una serie de vocabularios y hay una serie de modismos que van acorde con distintas carreras. Pero la base es la misma para todos. En el caso de una persona que no tiene conocimiento alguno del inglés y llega a ustedes como especialistas en la enseñanza del idioma inglés, ¿a qué se somete esa persona? ¿Cómo esa persona tiene acceso al Wall Street Institute? ¿Y cuál es la metodología por la cual él comienza su aprendizaje? Ok. Normalmente a todas las personas le hacemos una prueba de nivelación. A menos que la persona diga realmente que no es capaz, que no estudió nunca en el colegio, que no recuerda cómo se decía buenos días. Bueno, tú no sometes a una prueba de nivel una persona que te está diciendo que no puede, pero por capricho de que no, yo estudié cinco años pero no sé nada. No, a esa persona tú tienes que asumir que tiene una base. Sobre todo nosotros aquí en Venezuela tenemos mucho acceso y mucho contacto con el inglés. Entonces, no tener una base es raro. O sea, hay un porcentaje que no la tiene, pero gran parte de la población tiene alguna basecita. Ok. Entonces, le hacemos esta prueba de nivel para saber exactamente dónde deben comenzar. Porque la idea de un curso de inglés es que sea ameno, que sea divertido. Si tú te estás aburriendo, ya no te estás divirtiendo y ya no estás motivado para continuar. Si tú arrancas a un nivel donde todavía es un reto aprender, ese es el nivel correcto para ti. Y, como expertos en esta materia, ¿en qué consiste la metodología que ustedes emplean para que eficazmente una persona pueda aprender el idioma inglés? Ok. La metodología de Wall Street consiste en la combinación de sistemas interactivos multimedia con clases presenciales de profesores. ¿Por qué la combinación? Porque definitivamente hoy en día la tecnología te permite hacer una cantidad de cosas que jamás un profesor puede tener el conocimiento. ¿A qué me refiero? La parte, el sistema interactivo multimedia de Wall Street tiene una inversión de más de 88 millones de dólares y 392 actores con distintos acentos de inglés de distintos países de habla inglesa, incluyendo un 20% de personas de otros países con uso correcto y perfecto de la gramática inglesa. ¿Por qué? Porque si el inglés es el idioma de la comunicación universal, tú necesitas escuchar hablar inglés a distintas personas. Porque si tú vas a ir a negociar a China, te va a tocar un chino hablando inglés. Si tú llamas a un call center, te va a tocar una persona de la India. Entonces tú quieres poder entender a cualquier persona hablando inglés. Para continuar con esta fluidez, conversando sobre el aprendizaje del idioma inglés, les invitamos a escuchar y ver los siguientes mensajes comerciales. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Estamos conversando hoy sobre el aprendizaje del idioma inglés. Es la importancia de adquirir este idioma para generar mayor productividad, tener mayores conocimientos. Y nos acompaña la directora del Wall Street Institute, la licenciada Jolette Silleri. Y Jolette nos comentaba sobre el tema del respaldo educativo que está detrás del Wall Street Institute. Ok, déjame contarte, Wall Street Institute pertenece al grupo Pearson. Pearson es la primera empresa de publicación y educación del mundo. Es una empresa que factura 10 billones de dólares. Es realmente lo que se llama un monstruo educativo. Son los dueños de The Economist, de el Financial Times, de una marca llamada Penguin de Libros, de otra llamada Longman. Pearson han publicado la mayor parte del currículum de enseñanza de inglés en el mundo, incluyendo los libros con los que se estudiaba en PBS en los años 60, que son llamados True Colors. Y como eso, mil ejemplos más. Hoy en día, nosotros dentro del grupo somos considerados el Rolls Royce de los cursos de inglés. Y hay opciones de método tradicional y hay opciones de 100% online. O sea, Pearson tiene todas las opciones de aprender inglés. Y es posible para, digamos, aquí en Venezuela, que cualquier venezolano a nivel nacional, porque entiendo que están a nivel nacional, pueda tener acceso a esa metodología o a cualquiera de esas metodologías o la combinación de todas esas metodologías. Definitivamente son cosas diferentes. Si tú vas a un método tradicional, probablemente uses un libro de Pearson, pero la metodología tradicional no puede garantizar el aprendizaje. Únicamente el 50% de la población tiene la capacidad de aprender a través de una metodología tradicional. Con una metodología como la de Wall Street, que garantiza en un 100% el aprendizaje, todo el mundo puede aprender inglés. Definitivamente requiere una inversión un poco más grande una metodología como la de Wall Street, pero la diferencia es que esa inversión no la pierdes nunca. Porque si llegaras a no aprender, te van a devolver todo el dinero. Pero la aplicación, vuelvo a la metodología, la aplicación, por ejemplo, alguien que toma el curso online puede tener también acceso al profesor de una manera presencial. Tiene obligatoriedad de tener la parte presencial. Es una combinación. Tú tienes la parte de la tecnología. Este sistema interactivo multimedia, que fue diseñado de manera tal de proveer al alumno con el número de repeticiones necesarias en unos ambientes donde él va a entender lo que significa cada palabra, la va a repetir con la suficiente frecuencia para que el aprendizaje se fije y se quede allí. Eso es lo que tiene nuestro sistema interactivo. No existe el azar. Es completamente organizado. Es una metodología completamente estructurada a través de una historia novelada que lo hace muy divertido para el alumno. Él va viendo esta historia y dentro de esta historia él va conversando con los personajes de la historia. Es interactivo completamente. No es que tú simplemente oyes una historia. Tú interactúas con ello. Tú hablas. Tú repites. Tú te grabas. Tú te comparas. Tienes una cosa que se llama Voice Speech Recognition, que te dice cuándo estás usando bien la fonética. Tienes unas partes donde hay creatividad tuya. Tienes partes de lectura, partes de escuchar. Tienes un poquito de todo. Y en la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de 17 años que tenemos aquí en Venezuela. Que están en Venezuela. ¿Qué ha pasado con esos participantes? Esa persona que se inscribe. ¿En cuánto tiempo puede adquirir ese dominio? Un dominio del idioma inglés. Ok. Déjame contarte. Una persona que no diga ni buenos días en inglés. Es decir, de un nivel cero a un nivel que nosotros consideramos una persona fluida, que tiene una conversación como la que estamos teniendo tú y yo. Esa persona lo requiere. Son 300 horas de estudio con una metodología como la de Wall Street. Con una metodología tradicional requiere dedicarle mil horas de estudio para llegar a esta conversación que estamos teniendo tú y yo. Una de las ventajas que tiene Wall Street versus cualquier otra metodología es que te ahorras una cantidad de tiempo a la hora de aprender el idioma. Aprendes en la tercera parte del tiempo. Como te dije, el 50% de la población es capaz de aprender a través de una metodología tradicional. Cuando ahorras el 50% de la población es la población que tiene... El mundo entero, por estadísticas. O sea, si tú agarras estadísticas de la gente que agarra cursos en metodología tradicional y los estudia completo, al final la mitad de las personas que hicieron ese curso completo van a hablar inglés. La otra mitad no es capaz de tener una comunicación fluida como la que tenemos tú y yo. Ahora, ya ha habido muchísimas metodologías. Yo personalmente he participado en algunas de esas metodologías. Yo recuerdo que hice un curso de inglés que era con canciones. Entonces, bueno, me las aprendí todas, bailé mucho, pero no aprendí mucho inglés. Me sé las canciones, pero no puedo desarrollar quizás el uso de eso de una manera práctica en el mundo de los negocios o en el mundo académico, que es el caso porque nuestros televidentes están estudiando una carrera universitaria o haciendo un posgrado o realizando un trabajo que requiere el uso instrumental del idioma inglés o personas que deciden residenciarse en un país de habla inglesa. En la experiencia del Wall Street Institute, ¿qué hace la diferencia? ¿Cuál es la fortaleza que esas personas pueden tener con el uso de esta metodología que ustedes tienen? Ok, la fortaleza que tienen es que es un sistema que está 100% enfocado a la comunicación, que vas a aprender inglés como aprendiste tu idioma nativo. Si tu idioma es el español, tú lo vas a aprender de la misma manera. Tú no te vas a dar cuenta que lo estás aprendiendo, porque tú aprendes, primero tú aprendes a escuchar, dentro de ese escuchar aprendes a entender las palabras por el contexto en el que se te están usando. Una vez que ya las entendiste, te enseñamos a pronunciarlas, hablarlas, las utilizas, luego aprendes a leerlas y por último a escribirlas, igualito que tu idioma. Ahí me paro, porque hay muchas personas que nos han mandado mensajes y que se refieren al tema de que leen muy bien inglés, pueden escribirlo muy bien, pero no pueden hablarlo, o les da miedo hablarlo, hay un tema también de miedo escénico. Es más que eso, si tú aprendiste con un profesor que se paraba en una clase de 30 alumnos y te daba una clase de inglés y te mandaban un libro, ¿qué es lo que estás aprendiendo? Tú tienes que ser capaz de leer y escribir. No leer perfecto, escribir perfecto, pero tienes que tener capacidad de leer algo, sobre todo si fuiste a un colegio en Venezuela, donde te daban inglés obligatorio dos veces a la semana con un libro. Entonces, claro, ¿qué hiciste toda tu vida? Leer. ¿Cuándo te comunicaste en inglés? Nunca, porque te lo estaban enseñando al revés. Primero te tienen que enseñar a entender la palabra de un contexto, luego que la entiendes, la hablas y por último la escribes y lees, igual que tu español. Porque es un tema educativo, es decir, el tema de la educación y de la base educativa y de metodología es vital, sobre todo en el caso que están haciendo ustedes. Te voy a comentar algo. Tú comentaste esta metodología en base a canciones. La cadencia sería una maravilla, pero la cadencia no sirve en un adulto. Esa metodología de poner a un niño a escuchar es de contexto. Si tú pones a un bebé a escuchar música en inglés, a la hora que le trates de enseñar inglés o cualquier idioma, francés, chino, alemán, ese niño va a estar mucho más propenso a aprender muchísimo más rápido porque le pusiste esa cadencia desde que era pequeño, pero la cadencia ya no se lo puedes poner a un adulto. Vamos a seguir con ese tema de la cadencia y de los idiomas luego de estos interesantes mensajes. ¡Gracias! Estamos de regreso de Gerencia para Todos, hoy comentando y revisando el tema del aprendizaje del idioma inglés con la directora del Wall Street Institute, la licenciada Jolette Silleri. Y nos habíamos quedado en el tema de la productividad que se genera luego de aprender un idioma como el inglés. ¿Cómo se potencia la vida profesional de las personas luego de adquirir ese dominio del idioma? Bueno, aquí en Venezuela lamentablemente no tenemos muchas estadísticas, pero las estadísticas a nivel de Latinoamérica dicen que una persona que habla inglés gana 30% más que una persona que no tiene ese segundo idioma. Para empezar entonces ya se te potencia a ti como gerente tu vida o como profesional si tienes este segundo idioma. Por el otro lado están los recursos que se ahorra una empresa cuyo personal habla inglés. ¿Por qué? Porque te ahorras recursos en traducciones, te ahorras recursos en el acceso a la información, a la velocidad con que accedes a una cantidad de información y de conocimientos por el hecho de que hoy en día la mayor parte de todo lo que sería la investigación se hace en inglés. Tú necesitas un nuevo producto, tú necesitas un software nuevo. Todas estas explicaciones vienen en inglés. Si tú tienes que esperar que para una empresa la traduzcan, te tardas muchísimo más tiempo en acceder a ella que una empresa cuyo personal habla inglés. Entonces es mucho más productivo para una empresa tener gente que sea capaz de hablar inglés. Y las empresas en Venezuela han adoptado este principio, este interés en que su personal aprende inglés. ¿Qué actividades realiza la empresa de ustedes para promover eso? Es decir, para invitar a los empresarios, a los emprendedores que también escuchan este programa a aprender el idioma con la metodología de ustedes. Definitivamente nosotros tenemos una clientela corporativa importante, nosotros tenemos un departamento que da servicio corporativo y las empresas pueden elegir de tener servicio en sus oficinas como tomarlos en nuestros centros. Yo siempre soy amiga de, independientemente del tráfico de Caracas, yo soy amiga de que la gente lo haga en el instituto, porque salir de tu ambiente de trabajo te ayuda. O sea, cuando estás en la oficina, todos sabemos que uno se distrae con las cosas de la oficina y pues ayuda muchísimo al aprendizaje. Pero hay una cantidad de empresas que tienen como valor agregado a sus empleados darle los cursos de inglés. Hay otros que no tienen esta política, pero sin embargo le dan ciertos accesos. Hay empresas que nos llaman y nos piden que les demos descuento a todo su personal y a cambio de eso nosotros ponemos un stand y les explicamos a todo el personal cómo es nuestra metodología y le damos beneficios a los hijos de esas empresas. O sea que va de ambos lados. Y en el caso de que una persona sea un gerente, un emprendedor, un estudiante, requiera un curso especial. Vamos a suponer que alguien está interesado en un inglés referido a las finanzas o un inglés referido al mundo de los hidrocarburos. En fin, de acuerdo a la especialidad y el tipo de inglés que requieren. Una de las cosas importantes es que todos nuestros cursos son 100% personalizados hacia las necesidades de cada quien. Comienzan el día que quieren, en el horario, la gente tiene flexibilidad horario como si fuera un gimnasio. Y cuando tienes una base mínima, nosotros tenemos una cantidad de clases complementarias para cubrir esas necesidades de los petroleros, del mundo de los negocios, de los profesionales, de la gente que hace negocios. Todo eso lo tenemos cubierto a través de unas clases complementarias. Pero ninguno de estos vocabularios tiene ningún sentido cuando las personas no tienen una base mínima. Que esas las suministran. Absolutamente. Nosotros una vez que ponemos a la persona en ese nivel de inglés que requiere para poder darle uso a ese vocabulario. Porque imagínate un bebé que tú le enseñes palabras de finanza porque tú crees que él va a ser gerente de finanza y no le hayas enseñado en cómo organizar una palabra diciendo buenos días, mucho gusto, mi nombre es cualquier cosa. Sí. Ahora, yo recuerdo que ejecutivos, amigos, de repente se prepararon para una entrevista en inglés. Tenían un inglés muy básico y se entrenaban específicamente para una actividad o si iban a dictar una conferencia. O sea, esa especie de coaching es posible que Google Street... Nosotros ofrecemos ese servicio y de hecho lo hacemos a cantidad de empresas. Es un servicio que normalmente no viene un particular con él, viene una empresa y nos manda un personal para entrenarlo en algo en particular. Pero como te digo, hay que tener una base para llegar a ese entrenamiento. Entonces se puede nivelar, digamos, a esos ejecutivos interesados y luego entonces ir a ese curso. Por ejemplo, si alguien quiere tomar un curso de negociación o de ventas en inglés, ¿es posible que ustedes puedan proveer ese servicio? Todo es posible y todo se hace. ¿Hay ese tipo de tailor-made...? Nosotros tenemos años dándole servicio a la industria petrolera. Tenemos años generando clases complementarias específicamente para la industria y en distintos aspectos de la industria. O sea, que todos lo hacemos. Es una cuestión de cuáles son las necesidades de la empresa, cuál es el grupo, cuál es el tamaño, para quién es, y todo se hace, todo se personaliza. Y en el caso de los estudiantes, o sea, los cursos de ustedes, ¿las personas tienen acceso a partir de qué grupo etario, de qué edad? Ok, nosotros somos una metodología que se hizo para adultos. Debido a la gran demanda que había en Venezuela, hemos aceptado adolescentes. La diferencia entre los adultos y los adolescentes es que a los adolescentes tienen que estudiar entre las 2 y las 5 de la tarde. Y los adultos tienen un horario completamente libre y flexible para asistir a nuestro centro. Ahora, ¿cómo se beneficia la comunidad en términos generales, las empresas y la economía con el conocimiento del idioma inglés? Yo creo que en términos culturales, todo país cuya población tiene el inglés es un país que está mucho más abierto a los negocios extranjeros, es un país que está abierto al turismo extranjero, es un país que abre una cantidad de puertas al mundo. Mientras menos educada es una población, menos puertas hacia el mundo está abriendo. Y desde el punto de vista de cooperación con otras organizaciones sociales o culturales, ¿hay algunas actividades que el instituto esté realizando? Absolutamente, nosotros tenemos años dándole becas a ciertas organizaciones como pueden ser Fe y Alegría. Siempre hemos becado ciertos estudiantes meritorios, cuyos recursos no existen. O sea, yo creo que hoy en día todas las empresas tenemos esta venita de responsabilidad social que siempre tenemos que hacer algo. en favor de un público y de una población. Sí, nosotros, bueno, aquí en Gerencia para Todos, conjuntamente con el canal de familia, pues queremos promover este tipo de actividades educativas y, bueno, queremos hacerle la invitación a ustedes para que continuamente, pues, realicemos conjuntamente actividades relativas a la educación de la población en Venezuela. Quisiéramos que nos suministrara también la información de contacto para que nuestros televidentes puedan acercarse a la institución y aprender de esta manera tan interesante el idioma inglés. Bueno, actualmente estamos en ocho ciudades de Venezuela. Pueden visitar la página web www.wsi.com.be o llamar al 0800-INGLES-1 y preguntar dónde estamos y pedir una cita en cualquiera de nuestros centros. Bueno, licenciada Yolet, muchísimas gracias por esta información que estoy seguro que va a ser de muchísima utilidad a nuestros televidentes. Les invitamos a continuar conversando a través de nuestro Twitter arroba Gerencia Todos y visitando nuestra página web gerenciaparatodos.com para ampliar esta información y muchísima más información relativa a la aplicación de la Gerencia en la vida de todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.